Los vizcaínos, vascongados o cántabros, que fueron diferentes formas de denominar a los miembros de la comunidad nacional vasca en el siglo XVI, que van llegando en aquella época como colonos a América, eran por razones obvias una clara minoría con unas características sociales y económicas muy específicas. En su mayoría eran hidalgos, lo que les garantizaba fuera del territorio vasco una serie de derechos que ya tenían garantizados en su territorio de origen por los fueros. Eran también, en su mayoría, de origen humilde o al menos formaban parte de aquellos grupos sociales que estaban acostumbrados a trabajar para poder sobrevivir. Si unimos ambas cosas, su hidalguía y su cultura del trabajo, podemos entender por qué consiguieron escalar rápidamente la pirámide económica y social de las colonias, dedicándose al comercio a la minería, a la explotación de haciendas o a los puestos en la administración colonial. Es en estas colonias americanas donde los miembros de nuestra comunidad nacional se dan cuenta de que el conjunto de los vascos, es decir, alaveses, vizcaínos, guipuzuanos, navarros y los vascos continentales que, en su caso, iban infiltrándose en las colonias entre los vascos peninsulares, formaban parte de una realidad común, algo que en sus tierras de origen no se había ni bocetado aún y que, por tanto, debían organizarse para defender sus intereses y compensar así su posición minoritaria. No solo se fueron organizando en las ciudades donde se fueron asentandos, también se organizaron en una red que unía estos grupos entre sí, formando una malla que les permitía encontrar apoyo y colaboración en muchos lugares del mundo. Una red que iba desde Filipinas a Madrid y que atendía no solo a los vascos que estaban fuera de su país, sino también a los que aún seguían en él. La forma que escogieron para organizarse era una que ya conocían muy bien porque era común en el País Vasco, era la figura de la cofradía o de la hermandad, y todas ellas las crearon bajo la advocación de Nuestra Señora de Aranzazú. Hay profundas razones para entender esta permanente referencia entre los vascos en las colonias americanas a esta advocación de la Virgen. En primer lugar, la aparición de la Virgen de Aranzazú a mediados del siglo XV, en mitad de un monte, tuvo una gran repercusión en el país, que en aquellos momentos se encontraba destrozado por la guerra de abandos y la sequía. La aparición de esta imagen fue vista como una señal por parte del pueblo que estaba cansado de los asaltos, las batallas, el pillaje y los robos a cargo de la nobleza local. Desde sus inicios, el santuario fue un centro de peregrinaciones y de devoción para vascos de todos los territorios peninsulares, y no es desdeñable que la ubicación estuviese centrada entre los cuatro territorios del país vasco peninsular. Con esto hay un claro hilo conductor que busca crear un elemento que vincule a los miembros de esta nación vascongada a lo largo de todas las colonias americanas. Un símbolo que los integre y los identifique. Hay una clara voluntad de crear una realidad propia y diferenciada que responda a las muy especiales características de los vascos y de sus formas tradicionales de gobierno. Podemos decir que la conciencia de formar parte de una misma comunidad, la conciencia nacional de los vascos, nace en América, y que las cofradías y hermandades son la herramienta que usan para organizarse. La primera cofradía de vascos en América Latina se forma en Potosí en los últimos años del siglo XVI, y ya toma el nombre de la Virgen de Aranzazu. Fue unos años, su creación, fue unos años antes de la guerra entre los vascos y los cuñas, que es la primera clara demostración de la necesidad que tenían los vascos de unirse y organizarse. Y pocos años después, el 13 de febrero de 1612, se reunieron en Lima un grupo de vascos decididos a poner en marcha una hermandad que agrupara a todos los hijos de la nación vascongada que vivían en aquella plaza, poniendo en marcha una página fundamental de la historia de los vascos en América que se extiende hasta hoy. Aquellos alaveses, vizcaínos, guipuzconos y navarros que decidieron unirse para atender a las necesidades materiales y espirituales de sus compatriotas, lo hicieron como hermanos, como iguales y como miembros de una misma nación, la nación vascongada. La hermandad de Nuestra Señora de Aranzazu de Lima daba sus primeros pasos en un largo camino en que vivió todo tipo de vicisitudes, con un espíritu que ha llegado hasta hoy y que se mantiene vivo entre la comunidad vasco descendiente en aquel país sudamericano. La ciudad, Lima, había sido fundada menos de un siglo antes, el 18 de enero de 1535, y en este tiempo la comunidad vasca se había ido asentando y adquiriendo una posición relevante en lo económico y en lo social. La hermandad nació gracias a que entre un grupo de aquellos vascos partió la idea de que había llegado el momento de poner en marcha una organización que estructurara esta comunidad y que defendiera sus intereses. Aquellos vascos de Lima se decidieron por formar una hermandad, es decir, una organización que sin abandonar una clara misión religiosa enforcaba una parte fundamental de sus objetivos en la labor asociativa y de apoyo mutuo entre los miembros. Un apoyo y una ayuda que también se extendía a todos los miembros de la nación vascongada que estando en Lima tuviesen alguna necesidad, aunque no formasen parte de la hermandad. Además, hay un aspecto que es esencial para entender su fundación y su historia. Crearon una organización que no dependía ni de la iglesia ni de las autoridades civiles. Fue creada para gobernarse a sí misma y para defender sólo las decisiones que la voluntad de sus miembros tomase. La hermandad guardaba unos principios democráticos poco habituales en otros lugares y en otras realidades y que sin duda se basaban en las estructuras de decisión propias del país. Una forma de organizarse que lo impergenaba todo en la tradición vasca. El sistema foral, las reuniones de los vecinos de los municipios vascos para tratar los temas que les eran comunes o el sistema de Eusolán, donde todos colaboraban para atender esas necesidades comunes. Todas estas tradiciones propias marcaron su forma de organizarse y gobernarse. Esta hermandad, la de Lima, fue un referente y una guía para el proceso de creación de organizaciones de vascos en toda América. Inspiró a otros vascos en esta América colonial y su modelo, con adaptaciones locales, fue la guía para otras agrupaciones como la de Santiago de Chile o la de México. Pero en todo caso, la versión limeña mantuvo unas características propias que la libraron durante más de dos siglos de que pudiesen triunfar los intentos de control que partían tanto de las autoridades civiles como de las eclesiásticas. El punto de encuentro y eje de esta hermandad de Lima se encontraba la iglesia de San Francisco. En concreto, en ella, adquirieron una capilla y una bóveda sepulcral, que se convirtieron en el corazón de esta comunidad. Es importante entender que la elección de la iglesia de San Francisco tendría mucho que ver con que esta iglesia, esta basílica, estaba gestionada por los hermanos franciscanos, que eran los mismos que gestionaban el santuario de Aranzazu, en Guipúzcoa. Resulta llamativo ver cómo la capilla de Aranzazu en Lima vive una vida paralela al santuario de Aranzazu. Este es destruido en varias ocasiones por incendios. Lo mismo que la capilla limeña es destruida en varias ocasiones por incendios o por terremotos. Desde 1646 hasta el día de hoy, la Virgen de Aranzazu ocupa un lugar principal en esta capilla. La imagen que se exhibe a día de hoy no se parece a la pequeña talla de la Virgen que se venera en el santuario de Guipúzcoano. La primera, en cambio, la que llegó a Lima en 1646, sí era idéntica, pero fue destruida en un incendio en 1899 que acabó con toda la iglesia. En 1911, la talla actual ocupó su lugar. Entonces la hermandad había sido ya disuelta de forma oficial por el gobierno peruano y no pudo hacer que la imagen de la Virgen respetara el aspecto original. Una curiosidad. El primer libro que se publica sobre la Virgen de Aranzazu se hace en 1646 en Lima, es decir, el mismo año en que se entroniza la imagen de la Virgen de Aranzazu en esta ciudad. Fue escrito por el franciscano Juan de Illón para relatar la llegada de esta primera imagen que fue traída por los miembros de la hermandad. Pero este libro tiene otro récord. Ser el primer texto impreso con partes en euskera que se publica en toda la América colonial. El propio autor dice que él no conocía este idioma y que lo aprendió por la intervención milagrosa de la Virgen de Aranzazu. La hermandad funcionó durante dos siglos con energía y eficacia. Tanto en sus actividades en Lima, donde fue incrementando su influencia, según los vascos lo hacían, como en su papel de nodo de la red internacional de vascos. La bóveda sepulcral, situada bajo la capilla, era un elemento fundamental y de un profundo valor simbólico y era allí donde eran enterrados los miembros de la hermandad y los vascos que fallecían en Lima. Su acceso se cerraba con una placa donde aparecían grabados los escudos de los cuatro territorios vascos peninsulares. Esta bóveda fue clausurada en 1808. En lo que se puede entender, desde la actualidad, como el primer paso de un proceso de desaparición oficial. Se cerró como consecuencia del ordenamiento emitido por las autoridades coloniales que prohibía los enterramientos dentro de las iglesias y las ciudades. Esta clausura marca uno de los momentos más duros en la historia de esta hermandad de vascos. José de la Puente Brunque, que es el director del prestigioso Instituto Riva Güero en Lima, en un magnífico artículo sobre la historia de la hermandad, relata cómo fue y con qué profundo simbolismo se realizó la clausura de este lugar destinado al enterramiento de los miembros de la hermandad y de los vascos muertos en Lima. Dice así, siguiendo tales disposiciones, los mayordomos de la hermandad retiraron una lápida de bronce que tenía allí más de un siglo, se había instalado en 1693, y en la cual aparecía la siguiente inscripción. Aquí yacen los muy nobles y muy leales hijos y descendientes de la provincia de Cantabria. Lo interesante es que en el mismo documento se señala una serie de precisas instrucciones para quienes en el futuro quisieran reabrir la bóveda, concluyéndose del siguiente modo. Esta explicación y noticia se pone aquí para los venideros. En caso necesario es fácil quitarla y dar entrada a la bóveda. Todo indica en efecto que la clausura de la bóveda sepulcral de la campilla de la hermandad se realizó con un gran pesar por miembros de la misma, quienes de algún modo mostraron su deseo de que en el futuro pudiera ser reabierta. El otro gran golpe que sufrió la hermandad ocurrió en 1865 y fue la decisión de su nacionalización por parte del gobierno del coronel Prado. Los bienes y la documentación de la agrupación limense fueron requisados y trasladados a la Administración de la Beneficencia Pública de Lima. Esto que parecía el final de la historia no fue otra cosa que un punto de aparte. Las instituciones vascas tienen una inmensa capacidad de superar las dificultades y de sobrevivir a las situaciones más traumáticas. El espíritu que había impulsado a aquellos vascos a fundar la hermandad seguía vivo a pesar del golpe que significó la intervención del gobierno en 1865. Un grupo de sus miembros decide mantener la idea de la hermandad y su espíritu reuniéndose en el Club Nacional de Lima que había sido fundado unos años antes, en 1855. Fueron ellos los que en 1912 conmemoraron el 300 aniversario de la agrupación limeña. Además, aquel grupo de vascos que se negó a aceptar y acatar la desaparición de la hermandad se ha ido extendiendo con el tiempo por toda América, de forma que podemos encontrar hoy en día miembros de la hermandad no solo en Lima, sino también en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, San Francisco o Boston. No podemos olvidar que en su mayoría los miembros de esta organización eran comerciantes y esta actividad les llevó con el paso de los años a estar presentes a lo largo de toda América. Ellos, los miembros de la hermandad, formaron parte de los que recibieron y acogieron a la Endacaria Aguirre a su paso por Lima durante su periplo americano de 1942. Con motivo de los 400 años de su fundación, la hermandad realizó un importante conjunto de actividades. El día del aniversario, es decir, el 13 de febrero de 2012, nacía Arantxa Sukó Euskoechea en Lima, una asociación cultural que se formó con el objetivo inicial de conmemorar los 400 años de la hermandad y ponerse al frente de un vasto proyecto impulsado y financiado por Julio Pablo Bazán, ya fallecido, que asumió la ingente labor de recuperación de todo el legado de la hermandad de Arantxa Sukó en Lima y también de la documentación de cofradías de Arantxa Sukó creadas en otras poblaciones americanas. Además, se organizó un acto académico en el Instituto Ribagüero, consistente en una conferencia a cargo de José Lapuente Brunque, Óscar Álvarez Gila, Elena Sánchez de Madariaga, Elisa Luca Alcaide y Diego Levano Medina. Además de los actos académicos y religiosos propios de una conmemoración de esta importancia, hubo un acto lleno de profundo simbolismo, que se repite allá donde hay un grupo de vascos que se organiza. Se plantó un retoño del árbol de Gárnica en Lima. La historia de esta hermandad es una historia de vascos que se inició hace 400 años y que aún sigue viva. La historia de la historia de San Wayne Gracias por ver el video.